ok hoy sí hoy sí ya hasta me rascé un poquito porque ya me picaba vos estás como el anuncio que aquí se pica pica voy a sacar una manita no quiere darme la mano porque sabe que me dijo ni a usted se lo voy a dar solamente a ti yo le voy a sacar la mano entonces voy a sacar la manita o sea que hay la gente ahí jesús bendito miren los dedos de rama la mano que estaba asomando yo le voy a sacar otra mano miren miren el de la muchacha ay si mira la de roma si mira la diferencia que sus uñas de roma están puras negras por eso jajaja ahora la de la muchacha ajá quizás quiere hablar pero ok bueno hoy sí ya me cayó mal que la gente va a decir roma son los pájaros pues sí pues sí claro yo me pongo bien lo que se va a ver tarde que se mire ya ahorita listo para la quinceañera miren para allá 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 Nada estás haciendo, eso que estás haciendo no es nada para vos, si estoy con una mujer, claro. Puchica vos, si me convenced, Luis. ¿Y usted qué? Por el amor de Dios. Si yo la quiero a ella, ¿y qué? Tuña Vicenta. Ustedes se daban cuenta. Otras también nos emocionamos porque. Ustedes se daban cuenta que trato me daba la Araceli. Claro. Ahora ella, ¿no? Tanto te lo dije, bueno. Ahí mira vos. Ay no vos, yo lo que estás haciendo. Eso ya no tiene nombre vos, qué puchica estabas haciendo vos. Y en ella tiene nombre. La letra vos. Mira. Vos a ver lo que estás haciendo. Eso si no está bueno, mira. Esa era tu gran sorpresa. La gran sorpresa que los iba a dar. ¿Qué? Eso si, no está bueno nada para mí. Qué puchica. Pero para mí sí. Pues entonces, hace cuenta que no tener mamá ni papá. Oíste, es lo que te sé decir. No es gusto. No es gusto. ¿Por qué no lo quiere pues mamá? Qué puchica. ¿Qué tiene de malo o no? Para vos no tiene malo, pero para mí sí. Mira, por culpa de ella el niño se fue de la casa. Por culpa mía, no. Pues sí, porque usted se metió en medio de la vida de ella. No, porque me dice que él me dijo que él ya no lo quería. Y otra cosa que no le servía a la mujer también. Era el que me dijo, yo no tengo culpa que me vengo a meter aquí. Pues tiene la culpa porque de un principio usted se dijo que él tenía su mujer y el niño. Pues sí. ¿Por qué chingado le hizo caso? Mira pochenta. Disculpe lo que le voy a decir. Pero usted en qué momento... Más que todo, correcteó a Gerson. Fíjate. ¿Cuál era la intención suya? No, yo lo dejé a Gerson porque le dije que él hacían los pleitos y porque no me daba amor, porque no me daba caricia y él quería dinero y yo se lo daba. Pero a veces que no le daba se incomodaba conmigo. Pues yo lo pensé muy bien. Yo ya sufriendo ya con otra persona ya no, porque... Yo también me pasaba llorando y así viviendo con una persona para qué. Ya. Yo no me vino a meter en su vida de él. Pero... Él tomó la decisión. Deja a la mujer porque él dijo que ella tenía otro, va. Tiene sangre en la cara vos, Luis. Por dios que me dan ganas esa parte de tu leña. Pero si no estoy haciendo nada malo. No puede, para vos no puede. Para vos todo es bonito. Para vos es bueno. Todo es bonito. Las críticas de la gente son bonitas para vos. Pues si la gente siempre lo critica a uno, papá. Pero... No hay que dar el motivo y culpa para que la gente lo critique a uno. Si no dando motivo yo, me critican, ahí está Dios en cargo de esa gente. Ajá. Pero si yo doy un motivo, la culpa toda la tengo yo. Porque tal vez la persona más humilde, al mirar así, lo critica a uno. ¿Me entiendes? Ajá. Ahora si uno no está haciendo nada, es raro las personas que lo critican. Si es cierto, pero no hay que dar motivo así. Así como echó a Gerson, si te va a echar a vos también. No. Ahí vas a ver. No, porque los vamos a casar. El momento, que le caiga a otro hombre más bonito que usted le guste. No, para qué? Para qué? Este va a ser el segundo Gerson. Oye pues escúcheme. Esa es maña que haga robos. Esa es maña. Gerson no se quiso casar conmigo. No se quiso a... Si puedes casarse porque yo me iba a casar con él. Pero dijo que por el amor a la casa. No hombre, ¿por qué se va a robar un hombre que no se quiere casar? Y este sí me dijo que se iba a casar conmigo. Ni que burro hubiera sido ejercio casarse con usted el trato que le daba. Pior que animal. Puchica mano. Eso sí me calle mano. Ay no Dios mío. Hasta dónde estamos llegando. Eso sí. Eso sí. Ni siquiera me lo imaginaba. Vaya usted dice que yo por mi dejo la Araceli o sus niños. Como le dije lo pensaste muy bien. Porque para dejar a una mujer se piensa muy bien. Pensalo muy bien lo que está haciendo. Pues para él le digo que... ¿Para qué amargarme la vida con vos? No. No. No, no se lo dejara. Sí. No se lo dejara. No. No. No se lo dejara. No, no se le dejara. ¿Por qué? Por eso yo le dije que era una quinceañera Mira, yo le voy a decir algo ya lo de mi Don Lino Créanme que yo se lo digo Y yo hasta ahorita Yo pienso que no lo puedo creer ¿Por qué? Porque cuando a mi me dijeron Cuando yo vi allá Allá en el 80 Yo hasta traía yo como Va por si una patoja Mi condón Aquí esta ve Yo hasta hablarle de Como prevenir un embarazo Porque yo siempre hago eso De explicarle como prevenir Yo hasta le iba a explicar como usar Y todas las cosas Usted pensó que era patoja ignorante Pues si hombre Pero ni los ojos están ignorantes a la mujer Para que no metan las patas Para que no metan las patas Yo les iba a regalar esto Ve por si es una patoja Le dije miren así Pero con la cheta no porque ya Ya sabe Ya todo ya Cuanto madre va a cambiar Pior que saber que Y a usted que le importa Pues me importa porque miren Va a tener de baboso A ese mundo también Yo no te voy a tener de baboso Mientras que el hombre me quiere Yo lo voy a hacer muy bien Con su ropa limpio Le va a ganar toda la juventud No para que Para que Yo le dije Te va a poner bajo la cheta Escúchame Escúchame Como le dije Si lo pensaste muy bien Me dijo a el Pues yo lo pense Me dijo Yo no me vine a someter aquí En su casa tampoco O sea quien busco la cheta entonces El Vaya No soy yo Y como este animal solo salía Si Y no regresaba luego Saberon que se iba a meter Por ahí se quedaba Como si era saber que Pero te quiero ver Cuando te saques Hasta casamiento Mi hijo me dijo Que se iba a casar conmigo Yo no me estaba bien En casamiento Es decir Va Tienes dinero Tienes dinero O usted tiene dinero Para que se casen No voy a estar gastando Pero ni un quinto Por esas babosas Que están ahí No le hagas No le hagas No le hagas Y Ay Dios mio Pues si Hubiera asignado en otra Mejor que la Araceli No que otra Peor que la Araceli No Otra peor no Pues peor Porque es vieja Bueno Ahorita es su sueño Yo no tengo No era de nada ahorita Yo todavía no lo puedo creer Yo pienso que tal vez Me están haciendo una broma Como dijo Ah no Es gringo El argentino No es una broma para mi Yo pienso No sé Hasta ahora yo pienso Si Yo hasta si no lo creo Espero que este hombre Cuando me diga Mira Roma Me voy a casar Y yo vea Que está ahí la abogada Haciendo un papel Y está No conoce mujer también Por eso se puede enterrar Con esa babosa Que no sirve Pero Pero por qué Pero No le digas así Mamá ¿Qué? ¿Qué tiene eso? Me vas a averguiar Por eso Pegame No le digas así Que le duele también ¿Qué me importa Que le duele a quien le duela? Déjame amor Déjame Que me mata Ahora tiene que ver la cheta Como conquistó los suegros Y ese día Esta comida vino a ser Sin imaginar Lo que iba a pasar Si Ya sabían el trato Que tenían los sinvergüenzas Pero ustedes no quieren Pero así los vamos a casar Pues que haces el trato que quieran Conmigo no cuenten ni pura rebanada Oigan Vayan a casarse Pero donde nadie los conozca Cabal Ajá ¿De verdad? Vamos a casar a San Lucas Sí Sin invitarnos a él Pues sí Pues sí Si no quieren eso No es fuerza Ni necesitamos que me sentí Cabal Bueno Ajá De todas maneras Esto lo voy a guardar Por si aparece otro Yo pensé que una patoja Virgaría Me ibas a traer Enseñar Yo tanto que se lo dije a este Yo en eso de decirles Que era una quinceañera Si Lo hice un tipo de broma Para ustedes Para que Porque Porque hasta yo me sorprendí Porque Si me hubieran hecho lo mismo a mi Pues Y usted no conocía Que es patoja Puero Bien Ustedes lo babosean también No, no O sea mire pues Yo les dije así Por tal que ustedes Más o menos calcularan Que mierda patoja Me va a tragar Me va a tragar así entero Ahorita Tantas cóleras Que me has dado Luis Ya viste Las cóleras Cuando vino la señora Esperanza Aquí Pero esa señora no entiende Ahora peor En otras razas más bellas Otras clases Problemas van a ser Si Ajá Otras cosas más bellas Hubieras escogido Una más o menos No que mira Dios guarde Todavía La hija Le hubieras quitado Allí sí Todavía No te dio nada Hasta yo Fuera poner la cara Por la patoja Porque es patoja Allí sí No importa que ella me tratara Como fuera Pero si ustedes se querían Pues de acuerdo Pero siempre lo no voy a tener Pues es lo que yo entiendo Dejalo ahí Que lo lleves Dejalo Que el gusto de él Ajá Tal vez quiera su yumbo Yo no estoy necesitada Que me esté dando agua Tal vez quiera su yumbo Para que se refresca Gracias a Dios Que ya me compró mi marido ¿Viste? No seas burro para hablar Dejalo amor Dejalo si no querés El casamiento Pero yo todavía No puedo creer Porque ni siquiera Se han besado ni nada Para uno ver Ah sí Para ver si No creo Yo creo que no se van a hacer Ellos son paja Lo que ellos están haciendo Si ya me harás Porque si fuera verdad Si ya Mire Si yo voy Que se quite la gorra Que se quite la gorra Que se quite la gorra Tiene razón No conoce mujer El pendejo Deja mi amor Que te maltrata Que te diga Lo que te quiere decir Pues estoy su madre Y le tengo que decir Lo que se me dé la gana Por el amor de Dios Titi Bueno No como quien lo van a usar No como quien lo van a usar No como quien lo van a usar